Dos bálsamos económicos que todos deberíamos tener, deberíamos tener uno en la casa, en la mesita de noche, en el morral, en el bolso de viaje, en la oficina, en el escritorio, es decir, en todos lados porque son esos bálsamos casi milagrosos que sirven para muchas cosas de la piel. ¿Te ha pasado que en cualquier ocasión, en algún momento trabajando o haciendo alguna actividad, tu piel cambia, se siente irritada, molesta, se irrita y vas buscando algo rapidito como que en tu lugar donde dejas las cremas y necesitas algo que pueda ayudar rapidito? Sin duda alguna de estas dos. ¿Cuestan menos de 10 dólares? Esta está sobre los 10 dólares y esta mucho mejor porque cuesta 5 dólares. La verdad que deberías tener una ya. Te voy a contar para qué funcionan, que son muchos los beneficios, pero también para qué no funcionan y para qué no deberías utilizarla. Antes de comenzar el video te invito a que te suscribas a mi canal, activa la campana de notificación para que te enteres de los nuevos videos y sígueme por todas las redes sociales. Estoy como Arroba Life Gly. Vamos a comenzar. Caritas hermosas que videos como este me encantan. Soluciones económicas, cremas multipropósito que te van a funcionar muy bien. Yo soy Gly y esto es Life Gly. Y comenzamos con la crema Zika Plus de la marca La Roche-Posay que la verdad tiene tantas funciones y beneficios para la piel. Es de esas cremas que sí deberíamos recomendar y casi de obligación decirte que vayas a la farmacia o a la tienda de supermercado y cómprala porque de verdad te va a servir para tanto. Para calmar tu piel, para hidratarla, para humectarla, para repararla, para ayudar a tu piel a que vuelva a tener la funcionalidad habitual que tenía antes. Es esta crema que yo tengo allí a mano en mi mesita de noche después de que mi piel se siente tan comprometida porque utilicé algunos productos que a lo mejor irritaron mi piel como ácidos, el retinol, la vitamina C. Y después que yo necesito volver a reponer o calmar mi piel, siempre utilizo esta tan reparadora, tan calmante y que puede funcionarte para casi cualquier lugar de tu cuerpo, rostro, pecho, piernas, brazos, pies. La verdad que funciona para todos, para adultos, para niños, para todos. Es esa crema casi mágica que funciona muy bien y te lo cuento porque contiene estos ingredientes. Pantenol, provitamina B5 que te van a ayudar a hidratar y a reparar muchísimo la piel por las propiedades calmantes y antiinflamatorias que tienen ese tipo de ingredientes. Un derivado de la centella asiática como es el madecasocide que es tan calmante pero además ayuda a estimular el colágeno y puede ser capaz de ayudar a que tu piel se repare nuevamente. Si estuvo expuesta alguna lesión te va a ayudar a que tu piel tenga el funcionamiento habitual que tuvo antes. Pero también contiene manteca de karité, glicerina, agua termal, todos estos ingredientes tan calmantes que te ayudan a mantener, a proteger y a recuperar la barrera de tu piel. Si ha estado comprometida porque has estado utilizando activos muy fuertes en tu piel, hiciste alguna exfoliación, algún peeling químico y quieres recuperar tu piel nuevamente o estuviste utilizando el retinol por primera vez y sentiste tu piel reseca, deshidratada, así tal cual como queda después de utilizar el retinol las primeras veces. La verdad que no dudes nunca en utilizar esta porque vas a notar el cambio nuevamente. A mí fue la que me ayudó casi milagrosamente cuando tuve mis alergias severas de las que yo siempre les hablo por aquí en mi contorno de ojos. La verdad que yo religiosamente la utilizaba siempre, utilizaba un poquito en esta zona que la verdad es tan delicada incluso en mis párpados y me iba súper bien. Esta me ayudó muchísimo, yo la tenía siempre allí y recurría a ella porque estuve algunos cuantos meses padeciendo de estas alergias por todo lo que iba probando y se corría y funciona súper bien. Pero ¿por qué deberías tener la crema Zika Plus en tu casa y llevártela contigo a todos lados? Y es que calma las pieles resecas y agrietadas, nutre pieles deshidratadas y asegura que la hidratación se mantenga en tu piel. Es ideal para pieles muy ásperas y puedes utilizarla en casi todos lados, en tus manos, tus pies, tus rodillas, codos e incluso en tus párpados. Si tienes irritación en tus muslos o entre piernas, la verdad que es una total calma y reparación. También puedes utilizarla después de haber tenido alguna pequeña lesión, herida superficial, alguna raspadura. La verdad que esta te va a ayudar no solo a calmar, a desinflamar, sino que también te va a ayudar a prevenir cualquier infección. Y una de las formas como yo más la utilizo también es después de hacer mi depilación láser en las axilas. La verdad que es tan calmante, se siente tan fresquita, desinflama, protege e incluso va a proteger tu piel por cualquier otra condición que pueda ocurrir después de la depilación. La verdad que tiene tantos usos que a mí me encanta tener siempre una en casa. Pero ¿para qué no se utiliza y no deberías utilizarla en tu piel? Y es que no quita ni elimina manchas. Si estás pensando utilizar esta crema para conseguir esa función de controlar, mejorar las manchas, déjame decirte que no porque no contiene ningún ingrediente, ningún activo que te ayude para esto. Si además te dijeron que es la crema que vas a utilizar para controlar, quitar, eliminar el acné, déjame decirte que no funciona como tratamiento para el acné, así que mucho cuidado con esto. Recuerda que el acné no se cura, pero sí se controla con tratamiento médico que debe indicarte tu dermatólogo. Quizá esta pueda ser una crema como complemento después de esos tratamientos que son bastante fuertes con los medicamentos como isotretinoína, por ejemplo, luego como para ir reparando. Pero para controlar, eliminar o todos esos cuentos que nos dicen del acné no funcionan. Otra de las formas como no deberías utilizarla es como tu crema hidratante de uso diario, continuo dentro de tu rutina de cuidado facial, por ejemplo, en las noches. Es decir, sustituir tu crema hidratante por esta no es lo recomendable. Recuerda que esta es una crema como de emergencia, por llamarlo de alguna forma. Es esa crema que vas a tener a mano cuando ocurran estas condiciones en tu piel. Pero de rutina, todos los días no, porque puede ser muy oclusiva en ocasiones. Por ejemplo, si tienes casos de acné o brotecitos. Por lo cual, tampoco se sugiere si tienes acné activo, brotes o espinillas. O incluso si tienes piel muy grasosa, porque esto al ser tan no oclusivo podría generar más grasa y podría generar mucho más acné. Y ahora sí, el momento de hablar de Aquaphor, que es una de mis preferidas de siempre, porque la verdad van a reponer una piel deshidratada y reseca en cuestión de horas. Es súper hidratante y súper humectante para la piel. Y esta es la segunda opción que te digo que deberías tener y llevarte a todos lados. Contiene petrolato, parafina, pantenol, glicerina, que son ingredientes activos que te van a ayudar a hidratar muchísimo todo tipo de piel. Pero en especial pieles muy secas y deshidratadas. Pero una de las cosas que más me gusta es que no solamente tiene la capacidad de hidratación, sino que a la vez también es muy humectante para la piel. Una de las cosas que más me encanta de este ungüento tan económico y tan bueno para la piel es que es oclusivo y puede tener la capacidad de atrapar toda la humedad que necesitamos dejar allí en nuestra piel. Lo que quiere decir mantener la hidratación que necesita la piel. Pero a la vez, al ser tan oclusiva, hace como un escudito protector capaz de proteger tu piel de esas condiciones externas que pudieran cambiarla o generar alguna otra condición. La verdad que esta forma de actuar me gusta mucho porque es tan reparadora y puede reponer tu piel de la forma habitual que siempre es. Puedes utilizarla tipos de pieles con dermatitis atópica, eczemas, pieles muy deshidratadas para adultos, para niños, para los bebés, incluso en situaciones de pañalitis. La verdad que es multipropósito, multifuncional y fíjate por todos los beneficios que te digo que debes tener una en tu cartera. Así que esta es la lista de los beneficios del aquafor en tu piel. Suaviza la piel, la hidrata, mantiene atrapada esa hidratación que necesitamos, pero a la vez repara la piel. Hidrata tus manos, tus pies, tus codos, tus rodillas. La verdad que en cualquier parte del cuerpo, pero en los labios hay mi lugar preferido porque cómo repone tus labios en tan solo horas. En mi último y reciente viaje lo apliqué ya desde el avión porque sentía cómo se resecaron mis labios tan rápidos y ni siquiera me había bajado del avión. Ya sentía como una sensación como de que se habían quemado, estaban tan irritados que apliqué esto y fue reparando muy bien la piel. Ya yo me olvidé de esos brillitos, de esos lips tan caros, tan costosos. Yo la verdad que ya utilizo esta y tengo todas las versiones en mini viajeras porque cómo recupera tan rápido los labios. Además que cura heridas superficiales, raspones. Si tuviste alguna pequeña lesión, esta te va a ayudar a calmar, pero a reparar rapidito tu piel. Y otra de las formas como yo más la utilizo es después de mi depilación láser porque de verdad repone muy rapidito mi piel. Yo voy intercalando entre la de Zika Plus y esta cualquiera de las dos. Funciona y funciona súper súper bien. Y ahora te cuento para lo que no funciona y es que no elimina las arrugas. Es un mito, una información que salió no sé de dónde, pero esta crema no contiene los activos que te van a ayudar a disminuir ni líneas de expresión ni arrugas. Sencillamente no contiene esos ingredientes que te van a ayudar. Para eso existen otras cremas o serums como por ejemplo el retinol. Pero si lo vas a comprar para esto, créeme que no vas a conseguir los efectos porque no va destinado para esto, sino para los beneficios que antes te expliqué. Pero además no funciona para quitar las manchas. Así que mucho cuidado porque esta para las manchas no va por la misma razón que no contiene los activos que van a ayudarte a controlar, a reducir o a quitar una mancha. Así que utilízala para lo correcto, para lo preciso, para que puedas obtener los resultados que estás buscando. Tampoco funciona para controlar ni eliminar el acné ni la rosácea. Así que mucho cuidado con esta información porque a lo mejor la estarás comprando creyendo que es económica, que te va a ayudar para esas condiciones de la piel. E incluso si tienes acné activo, esta crema no está indicada, no es para ti. La verdad que no la utilices porque podrías conseguir más bien el efecto contrario. Así que vuelvo y repito, para pieles grasas o pieles con tendencia a acné, por favor evitar este tipo de ungüentos. Y por último, no la sustituyas por tu crema hidratante porque esta no es una crema hidratante de uso diario. Recuerda que debes incluir tu crema hidratante como uso regular y este tipo de ungüentos o cremas, solo utilízalo para una ocasión especial, justamente cuando esté necesitando tu piel como algún refuerzo de emergencia como este. Y tú ya probaste alguna de estas cremas tan económicas pero tan beneficiosas para la piel que la verdad a mí me encantan. Yo las adoro, casi que le voy regalando a toda mi familia, además de lo económica que es, de lo práctica para que tengan siempre una a mano porque la verdad son de tanta reparación, calma, hidratación para la piel que todos deberíamos tener una. Antes de irme del video te invito a que te suscribas a mi canal, activa la campana de notificación para que te enteres de los nuevos videos y sígueme por todas las redes sociales, estoy como arroba liveglay, regálame un like y comparte el video para que llegue esta información a muchas más personas y gracias a todas ustedes caritas hermosas por estar conectadas conmigo siempre, les dejo muchos cariños, abrazos y besos y hasta el próximo video.